Hola, mi nombre es Carlos Alberto Santos Salazar, soy egresado de IPED Campus Puebla. La idea de la clínica surge cuando mi pareja y yo trabajábamos independientemente. Nosotros teníamos ya una necesidad que es formar una familia, estábamos formando una familia. Los retos y satisfacciones que me han dejado emprender o tengo a futuro para emprender son el llegar a más personas, el saber y darles a entender de qué consiste la fisioterapia e inclusive ayudar a muchas personas en todo lo que necesitan. Mi reto laborar a futuro es contribuir a más personas, es llegar a más puntos. La importancia que me ha dejado a mí estar en IPED es ese sello de caridad humana. El estar con mi paciente, saber atenderlo, saber abordarlo, es lo que IPED me ha formado y hoy en día lo sigo practicando. Para mí el éxito es la dedicación, el esfuerzo, el empeño y el saber que lo has logrado en tus metas a corto y largo plazo. Hola, mi nombre es Ana Karen Fernández Rodríguez, soy egresada de IPED Campus Puebla. Mi primer reto fue buscar un lugar donde podamos servir a nuestros pacientes y hacia el futuro es seguirme preparando. Seguirme preparando ya que teniendo más conocimientos es como nosotros podemos brindar lo mejor para nuestros pacientes. Lo más hermoso que me dejó IPED fue el hecho de tratar a los pacientes, ya que día con día el tener ya los conocimientos y ponerlos en práctica en pacientes pierdes tus miedos, vas más allá de tus límites y es padrísimo. Ser parte de IPED a mí me llena como persona y la verdad me siento orgullosamente ex-IPED, que para mí es lo mejor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!